Por favor, un café que tengo prisa. Claro que sí, marchando. Ponle un poquito de whisky. ¿Así? Ahí va, muchas gracias. Buenos días, por favor, un café con un poquito de leche, un cortado. Gracias. De nada. Un café con leche, por favor. Claro que sí. ¿Y si puedes ponerle un vasito con hielos también al lado? Por supuesto. ¿Y dos sobres de azúcar? Enseguida. Gracias. Hola. Hola. Un café, por favor, con leche. Claro que sí, marchando. ¿Puede ser leche de soja? Lo siento, pero no tenemos de soja. ¿Qué leche tenéis? Pues tenemos de vaca, de getal, de tigre, de ciruela, de melocotón, de nueces, de alien, de suegra, de almendra. Bueno, pues ponme con leche de almendra, vale. ¿Azúcar va a querer? ¿Tenéis sacarina? Sí, claro. Pues con sacarina. ¿Puedes poner un poco de espumita, en plan, en forma de corazón? Claro, caballero, lo intento. Gracias, gracias. Ay, qué calentito, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Café tenéis? Claro que sí, ¿cuál quiere? Eh, ¿tenéis caramel macchiato middle size? ¿Cómo, perdone? ¿Cómo? El café ese de 20 euros con caramelo. Creo que se ha equivocado, eso debe ser en otra empresa. Bueno, pues ponme un Red Bull. Lo siento, no podemos vender bebidas energéticas a menores. ¿Cómo? Es la nueva ley, es hace poco... ¿Un bolster? Tampoco podemos, es una bebida energética. Pero no se preocupe, le hago un café. ¡Pink! ¡Pink! ¡Pop! ¡Plik! Jaca!